Salsa Salsa Píntame de colores Mi corazón que esté en blanco Lléname de cariño Píntame de colores Mi corazón que esté en blanco Lléname de cariño Píntame de cariño Píntame de cariño Píntame de cariño Recuerdo esta distancia Una voz que me dice Nunca olvides tu son Que nace de tus raíces Píntame de colores Mi corazón que esté en blanco Píntame de cariño Píntame de cariño Píntame de cariño Como la luna Como la luna que alumbra en el mar Como la luna que alumbra en el mar Más noche por fin se va a dormir Quiero ser frente y despertar Quédate bien cerca de mí Píntame de colores Mi corazón que esté en blanco Te en blanco mi corazón Lléname de cariño Píntame de cariño Píntame de cariño Píntame de cariño Píntame de colores Mi corazón que esté en blanco Quédate bienchte y despertar Me puedes ver la protectão Píntame de cario Píntame de cariño 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 Hubo ajíra que regresa, calde de la montaña, sembró mucho cariño, rico centro de esperanza. Así como la hora de escuchar un poco, RECHAIN chula de la novela Que esta lucha que llegó a limpiar el porvenir Tú eres más de mil razones y motivo para ser feliz Gracias por ver el video